El Real Madrid que va a tener que buscar un tiro rápido, el balón para Belichovic de tres, triple, triple de Belichovic. Triple inicial de Marcelino Huertas, balón para Lorbeck, ahí posteando a Belichovic, se marcha Lorbeck, el tiro contra tabla lo hace tan fácil a veces, Franco, que da la sensación de que no tiene problemas para... Los dos equipos están buscando su justo equilibrio, su ritmo y su capacidad de estar en el campo como a ellos le interesa. Ahora la acción de Tomic, claro, el Real Madrid ahora está atacando totalmente todas las jugadas ahí a Fran Vázquez, ¿eh? Bueno, y además Tomic es otro jugador que tiene mucho nivel, mucha calidad, con mucho talento y hemos visto la facilidad que ha tenido para resolver esta situación. 8 a 5, de nuevo parcial de 4 a 0 para el Real Madrid, camino del Ecuador de este primer periodo, balón para Pete Michael, ahí ante Kyle Singler. Va a iniciar el movimiento Pete Michael sacando para el triple frontal de Lorbeck, triple de Razem Lorbeck, no perdona el esloveno. De nuevo tablas en el marcador y hoy de momento el Barça-Rigal que a diferencia del primer partido sí que ha metido estos dos tiros abiertos de los que ha votado. Sí, ves como Pete Michael ahora lo ha hecho bien, lo que comentábamos antes de Lorbeck. Él cuando ya lo han rodeado con las ayudas ha sacado el balón fuera y un tiro cómodo. Esto es lo que tendrían que hacer todos. Veremos ahí el gancho de Tomic, bueno, qué maravilla, qué maravilla, porque ha sido un gancho prácticamente sin mirar el aro. Estuvo igualado al principio. Pete Michael ante Suárez, continúa con la pelota al norteamericano, quedan cinco segundos. Pete Michael buscando el uno contra uno, qué canastón, qué canastón de Pete Michael. Tiempo muerto en la pista y ahí yo creo que ha conseguido algo más. 15-12 para el Real Madrid, atacando el Barça-Rigal la tiene Juan Carlos Damarro, dos hombres encima del balón para Lorbeck que se marcha. ¡Oh, qué jugadón de Lorbeck! ¿Cómo ha superado ahí a la defensa del Real Madrid? Ya machacado a una mano, nueve puntos. Ha sido un rebote en ataque, eso sí, que ha sido canasta de Singler. Pero piensa que en el fondo esta táctica, digamos, de cerrar mucho la defensa la ha utilizado el Real Madrid prácticamente en todos los partidos. Sobre todo... Su ritmo de partido habitual, Sergio Rodríguez, fundamental en este playoff. Ojo, esa acción ahora de Singler, el gancho, qué buena, qué buena canasta. Qué buena canasta ahí de Singler, que está haciendo daño al Barça, siete puntos ya. Sí, está... Los cinco que ha notado el Barça-Rigal en este segundo periodo. Sergio Rodríguez hasta la cocina, sacando fuera para Mirotic, que fin da el triple Mirotic, que se viene el lanzamiento de Mirotic. ¡Qué talento! ¡Qué talento! Cómo aguantado en el aire, cómo esperado que cayera el defensor y le ha lanzado una especie de bombita. Continúa el Chacho Lapide ahí ganando la posición en la pintura. Felipe Reyes va a iniciar el movimiento Felipe ante Wallace. ¡Dos más uno! ¡Dos más uno del capitán! La primera ganasta del partido de Felipe Reyes y el Real Madrid, que consigue cologarse por delante en el marcador. Primera falta de Wallace. Vemos esa acción de Felipe. Sí, otra vez. Estos son errores evitables, porque si quiere dormir el partido, yo creo que va a ser un error. En la primera parte han jugado bastante bien, porque han jugado con mucho ritmo, sin miedo a tirar. ¡Triple de Wallace! ¡Tres más uno! ¡Tres más uno de CJ Wallace! ¡Tres más uno del ex de Gran Canaria 2014! ¡Ojo porque parece que hay algunas protestas ahí en el banquillo! Pero estos son este tipo de detalles, Franco, que por el momento está aguantando Wallace al conjunto de Chay y Mascual. Hombre, está clarísimo que si el Barcelona quiere tener alguna opción, tienen que sumar todos los 10 jugadores, o los 11 los que están. Si solo suman 4 o 5, pues le puede pasar como el anterior partido. ¡Mira, otro triple de Wallace! ¡Otro triple de Wallace! ¡12 puntos CJ Wallace, Franco, parcial de 7 a 0! Wallace, 12 puntos, los 12 del Barça Regal en este periodo. ¡Tres de tres en triples Wallace! Ahora quiere devolver Carroll, no, el rebote se lo queda a Pete Michael. Bueno, ahora Wallace está cayente, la defensa del Madrid se tiene que acoplar a este, o sea, no hacerle más las ayudas largas. ¡Navarro de tres! Vamos a ver si lo dan de dos finalmente, porque he visto que uno de los árbitros daba y el gesto efectivamente es de dos. Y corta esta reacción Pablo Lasso. Regal del Barcial, 10 a 0. En el momento llevamos de ese 25 a 22, balón para Belichkovic, el Real Madrid, que necesita anotar. Y ahí aparece el Chacho. Ahí aparece Sergio Rodríguez, el jugador con mejor porcentaje en triples de este playoff, que no anotó ninguno en el tercer partido. Una canasta balsámica para el Real Madrid. Ojo ese balón, le va para Michael, 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 dentro. Canasta de Pete Michael, pero el Real Madrid necesitaba anotar, no solo para cortar ese parcial. Perdió por 7, ahora solo lo hace por 4, tiene opción para reducir la desventaja. Balón fuera, Singler, finta al triple, Singler, el tiro de dos, cómodo. No, perdona, no está perdonando ningún tiro desde 5 o 6 metros, lo que tú decías. El periodo del Real Madrid que ha salido con Joel, Singler, Suárez, Belichkovic y Tomic. Balón interior para el croata, canasta de Tomic, repitiendo Pablo Lasso como hace habitualmente. En el tercer periodo, el mismo quinteto que coloca de salida, el Barça-Rigal está con Marcelino Huertas, Navarro, Michael, Vázquez y Lorbeck. También el mismo quinteto con el que ha salido en el primer periodo Xavi Pascual. Vamos a ver ahí, Pete Michael busca la finta, sacando fuera para Marcelino, moviendo para Navarro. Navarro penetra, Navarro llega hasta el final, Navarro, canasta. Canasta de Juan Carlos, Navarro. Van a ganar hoy la Liga para después de 5 años volver a ser campeones. Con la pelota ante Tomic, sacando para Singler, Singler para Tomic, Tomic poniendo la pelota en el suelo. Y machacando a dos manos ante Tomic. 10 puntos máximo al ator del Real Madrid. Bueno, hablábamos de defensa, ahora han estado intentando hacer una defensa combinada, individual sobre Carroy para que no recibiera el balón y los otros cuatro jugadores haciendo la zona. Pero evidentemente el Madrid a veces te atenaza o te motiva, depende de las situaciones. Vamos a ver ese balón para Belichkovich. Ahí le estaba aguantando Fran Mázquez, dentro no, dentro no. Gran asistencia de JC Carlos y el Real Madrid que se coloca a dos puntos. Y este ya empieza a ser un problema para la defensa del Barcelona porque ya le han anotado todas las canastas de la misma manera. Ahora bomba de Navarro, 8 puntos, ha anotado 6 en este periodo. Balón para Navarro, Navarro de nuevo rompiendo ahí, dejando para Lorbeck el tiro de dos del Lorbeck. Dentro, hoy el Barça-Rigal tiene mucha más confianza en sus lanzamientos. De nuevo reacción azulgrana, tras la reacción madridista liderada por Tomic. 44-56 arriba para el cuadro de Chay Pascual. Estamos en el Ecuador de este tercer periodo, Tomic de dos, el rebote. Lo pelea ahí Fran Mázquez, se lo queda Lorbeck. Balón de nuevo para el cuadro azulgrana. Y los ataques del Real Madrid que ahora se están limitando a meter balones ahí a Tomic. Y ahora ha sabido leer bien en esa defensa el Barça-Rigal el balón interior. Recibe Lorbeck abriendo para el triple de Pete Michael. Triple, 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 triple. Triple de Pete Michael. Pide tiempo muerto Pablo Lasso. Porque es la máxima diferencia del partido para el Barça-Rigal. Con este parcial de 7 a 0. Están los dos Sergios ahora en la pista, como tú apuntabas. Cambios, están Sergio Lorbeck y Sergio Llull. El Chacho cambiando el balón de lado para el triple de Ayol. ¿Y cuál es la manera más fácil de romper una zona? Pues con un triple, con el acierto exterior. Ahí tenemos a Sergio Llull levantando al... Marcelinho Huertas, Marcelinho metiendo el balón para Lorbeck. Lorbeck supera ya Belichkovich por la línea de fondo. Qué bueno es Lorbeck. Qué bueno es Lorbeck. 15 puntos máximo dotador del encuentro. Y una canasta de puro, puro talento. Bueno, ya no es la primera que mete en este partido de esta manera. Sea él, que Tomic... El Chacho de dos. Gran canasta ahora de Sergio Rodríguez. Gran canasta del Canario. También es de este tipo de canastas que necesita Sergio Rodríguez. Bueno, para esto lo ha metido Pablo. Está clarísimo. Él es el revulsivo del equipo hoy. Lo ha sido durante todos los play-offs. Y otra vez Lorbeck. Tiene que tratar Pablo Lasso de encontrar alguna solución. Porque fíjate cómo ahora miraba a Mirotic. Llama a Arius Paramot. Le ha dado una cierta tranquilidad y una cierta seguridad que no han tenido en anteriores partidos. ¡Madre mía! Falta personal de Tomic sobre Ingles. Que son tres tiros. Cuando se había acabado prácticamente... No, de Llull finalmente. Es de Llull la falta. Franco. Ya no quedaba nada de posesión. Cuando ha tirado Ingles, fíjate. Ahí justo se pone a cero el marcador. Ha sacado petróleo el Barça-Rigal de una jugada donde prácticamente ya no tenía nada. Sí, pero hoy... Con la pelota. Ahí Marcelinho Huertas votando. Penetra Marcelinho, Marcelinho, Marcelinho. Es un maestro en este tipo de acciones. Jugando siempre contra tabla. Diez puntos ya Marcelinho Huertas. Hoy viendo una de las mejores versiones del brasileño. Quiere responder ahí Sergio Llull. 51 a 60. Balón para Felipe Reyes. Dejando para Sergio Rodríguez. De nuevo el Chacho que ahora está en fallar. Va a penetrar. Canastón de Sergio Rodríguez. Nueve puntos para el Chacho. Y el ataque del Real Madrid, Franco, en este tercer periodo se puede resumir. En la mitad para Tomic y en la mitad para el Chacho. Bueno, pero juegan para su equipo, ¿no? No juegan para ellos. Está claro. Que van sumando. Siempre hay rachas en momentos. Hay jugadores que cogen una racha y meten muchos puntos seguidos. Marcelinho solo. El tiro. Vaya rectificado en el aire también. Ahora vaya duelo de bases. Ahora aparece... Hay que mover, 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 moverse y mover... Fíjate cómo ahora ha movido la pelota el Real Madrid. Nicola Mirotic triple. Triple de Mirotic. ¿Qué sirve para encender al público? Porque el Real Madrid se acerca. Tan solo cuatro puntos. 5-8-6-2. Balón para Erasm Llorbeck. Llorbeck emparejado con Felipe Reyes. Va a iniciar el movimiento. Continúa Llorbeck. Llorbeck se le marcha por fuera. Llorbeck. ¡Qué canastón de Llorbeck! 19 puntos. Pitmichel, primeros dos minutos de este último periodo. Pitmichel, el reverso ante Singler. ¡Vaya taponazo! ¡Vaya taponazo! ¡Vaya taponazo de Singler! ¡Singler sobre Pitmichel! Un Michael que prácticamente siempre se había ido de su defensor en este tipo de acciones. ¡Qué bien ha reaccionado Singler! Ahora ha estado listo porque ha hecho ver que caía en la finta y lo ha esperado. Aquí ha sido como el pescador que enlaza cuando tira para pescar. Y lo ha pillado justamente en el momento justo. Ha estado muy bien Singler en esta acción. Singler de nuevo abriendo para la penetración de Llorbeck. Y ha chocado ahí con un jugador del Barça. Ricalcela queda Pitmichel. Contragolpe para Navarro. Navarro, 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 Navarro. Dentro. Canasta de Navarro. 10 puntos. 58 a 66. Quiere jugar con Felipe Reyes. Ahí está Llorbeck en el movimiento. Llorbeck, 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 Llorbeck. No. Intenta palmear Víctor Sada. Se la quedó Felipe Reyes. Ha tenido el balón mucho rato en las manos. Ahí Llorbeck. Sergio Rodríguez se marcha. Balón para Singler. ¡Vaya tapón de Wallace! ¡Vaya tapón de Wallace! Como la cazada de arriba, ¿eh? Sí, pero... En tantas variantes y en tantos aspectos. Por eso que es tan bonito y es tan emocionante. Balón para Wallace dentro. Canasta de silla y Wallace. Franco a puntas de este marcador. Máxima diferencia del partido para el Barça. Teniendo en cuenta que era un tiro en el último segundo, ¿no? De posesión. Vamos a ver ese balón para Felipe. Felipe, lanzamiento dentro. Canasta del capitán. Necesitaba sumar como fuera al Real Madrid. Sí, además hoy... Ahora Sergio ha estado bien porque había un momentito que parecía que se iban a atabalar. Estaban todos amontonados. Ha abierto un poquito el campo. Le ha dado la opción para que Felipe cortara y le ha dado un muy buen balón. Navarro medio cayendo. Se lanza de dos y anota 12 puntos Navarro. Diez de ellos en esta segunda mitad. Celebrando el Barça-Rigal con esta victoria. Forzaría el quinto partido. Lanza Pete Michael. Dentro. Canasta de Pete Michael. El tiro en un momento ahora para el Real Madrid para reaccionar. Continúa Jayce Carroll. Pone la mano Wallace. Continúa Carroll. Qué manejo de balón. El tiro de Carroll. Qué canastón de Jayce Carroll. Qué canastón de Jayce Carroll. Que ha estado a punto de perder el balón tres veces en esta jugada. Que como te he dicho antes llevaba 0 de 6 en tiros de campo. Lorbeck que quiere iniciar el movimiento. Ahí ante Felipe Reyes. Últimos nueve segundos. Lorbeck sacando para Marcelinho en el triple. Triple de Marcelinho. Lo que están haciendo. Fíjate. Están presionando. Mira, mira, mira. Mira cómo recupera la pelota. Yul. Que consigue anotar. Esto es lo que hay que hacer. Es presionar. Luchar. Sin ningún miedo. Conservando un poquito más. Ahí la pelota el Barça-Rigal. Contemporizando el ritmo marceleño. Sacando el balón para Lorbeck en el triple. En el último segundo. Triple de Erasmus Lorbeck. 22 puntos para el esloveno. 11 arriba para el Barça-Rigal. Y el conjunto. Que anotar. Ahí está Mirotic que remonta a la línea de fondo. Y dos más uno. Dos más uno de Nicola Mirotic. Y tratar de sacar situaciones así. La clave es anotar. Y luego que el Barcelona no juegue. No darle demasiado tiempo para que vaya perdiendo el tiempo. Entonces, si irá a hacer enseguida los dos contra uno. La familia quiere tener opciones de llevarse el partido a Yul. Hasta el final sacando para el triple de Mirotic. ¡Triple! ¡No estaba muerto el Real Madrid! ¡Claro que no! ¡Seis puntos consecutivos de Mirotic! Le dan vida al equipo madridino. El Barça-Rigal ahora moviendo el balón a las cuatro costanas. El balón para Lorbeck que penetra. Ya anota. Veinticuatro puntos Dorbeck. Últimos veinte segundos Yul que corre todo el campo. Que falla el rebote para el esloveno. Se la queda Juan Carlos Navarro. Se marcha ahora de Yul. Continúa Navarro. Aguanta la pelota el catalán. Franco esto se va a acabar. Y vamos a tener quinto partido. El Barça-Rigal va a ganar. Cuatro, tres, dos, uno. Final del partido. Real Madrid 75. Barça-Rigal 81. ¡Habrá quinto!